Pero ya hay información sobre lo que pasará con los homenajes a José José, tanto en México como en Miami. Así lo dio a conocer Jesús Ramírez Cuevas, vocero de presidencia. José José, ¿hay una intervención de la embaja del consulado? Bueno, primero hubo un acercamiento del gobierno de la república a través del consulado y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la familia para conocer cuál era su decisión respecto a un posible homenaje o un reconocimiento del pueblo mexicano al cantante José José. Se llegó a un acuerdo para que se haya trasladado el cuerpo a la Ciudad de México. Todavía no hay un día preciso. Es posible que entre el domingo y el martes el cuerpo llegue a la ciudad. Y bueno, pues se le pueda hacer un homenaje. En cuanto llegue se va a hacer dos homenajes. Es uno en cuerpo presente y otro se va a convocar. Y eso le corresponde al gobierno de la Ciudad de México, pero ya lo hizo público. Le convocaron un gran karaoke en el Zócalo de la Ciudad de México para cantar las canciones que interpretó José José. ¿En dónde se le abrirá el espacio para rendirle su homenaje? Todavía se está planteando el lugar. No, 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 no está. Todavía no se ve un acuerdo sobre el lugar. Este, hay varias ideas. Este, por supuesto, siempre está Bellas Artes para el reconocimiento artístico. Este, luego, pues el Zócalo como espacio. Pero, pues, como es también muy complicado con la gente, pero se está buscando el espacio. Seguramente será Bellas Artes o Palacio, digo, el Otero Nacional o algún lugar así. Que cuente con un vestíbulo. Pues ahí está el karaoke va a iniciar a partir de mañana, que es viernes a las seis para quien quiera ir. Y el encuentro entre Sara y sus hermanos permitió que los, bueno, hablaran entre ellos sobre lo que desean hacer con los restos de su padre para rendirle honores. Los hermanos Sosa acordaron realizar una ceremonia religiosa de José José este viernes 4 de octubre en una funeraria en Miami. Ahí, bueno, va a estar la familia de José José para recibir a personas allegadas y personalidades del medio artístico. Este no va a ser para la gente. Hubo consenso entre los familiares de José José y va a haber un homenaje, como tú decías, Gus, en Miami y luego uno en la Ciudad de México. Y, bueno, están pidiendo apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer todos los trámites legales del traslado de los restos, así como para la organización del homenaje. Y les gustaría que, ya que llegue el cuerpo, que podría ser a inicios de la próxima semana, pueda realizarse un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. No, yo creo que sí va a ser así. Sí, ¿verdad? Yo creo que así va a ser. Y, por supuesto, ahí estaremos. Y quizá otro en el Auditorio Nacional. Y el karaoke, yo creo que va a estar muy padre. Un karaoke monumental. Pregunto yo, ¿van a sonorizar todo el zócalo o cómo va a ser el asunto? Pues ya lo han estado haciendo, acuérdate. Entonces ya tienen ahí en la Alameda, ¿no? ¿Vas en la Alameda? En la Alameda. Ok, vas en la Alameda. Entonces ya tienen ahí bocinas y todo obvio para que todo el mundo cante. Imagínate. Y se oiga padre. No, pues vamos a tardar siete, diez horas para pasar uno que otro. ¿Y incluye cervezas y algo o qué? No, no. ¿O es karaoke en seco? Que lleven a Telma Ruz de Lil Canto para que los oriente. Cómo se hace un buen karaoke. Oye, en este momento nos enlazamos con mi compañera Roxana Herrera hasta Miami, Florida, para ver si hay alguna novedad, algún avance, algún pormenor, alguna declaración. ¿Ha sucedido algo? ¿Alguien ha salido? Espero no se hayan robado otro equipo. Ay, no. Roxana Herrera, adelante. Buenos días. No estoy escuchando nada. Hola. Y ya estamos en vivo. Que no nos oye. No, no nos oye. Momentos más adelante vamos a regresar con este enlace con mi compañera Roxana Herrera hasta Miami, Florida, con el último adiós al gran José José. Y para que la gente no se saque de onda, esto va a durar mucho tiempo todavía. Claro. Este es el inicio de una historia larga. Porque así lo refiere la historia, así lo refieren innumerables casos como los que ya mencionamos, que pues los deudos no se ponen de acuerdo. Ahorita pues sí tuvieron que hacerlo para que por lo menos José José descanse en paz. El cuerpo, los restos. 9.43, continuamos. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.